El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Gracias por sintonizarnos a esta hora y también por conectarse con nosotros a través de nuestras dos señales. Tanto la del canal 22 de Legón Telecomunicaciones como la de nuestro streaming en Facebook. Contáctenos en nuestras redes sociales e ingresen a nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. Un trabajo articulado entre personal de INDESEPAL y de la Dirección de Gestión del Medio Ambiente en compañía de miembros de la Policía Nacional han permitido la recuperación de diferentes espacios públicos en inmediaciones de la Galería Central de Palmiro. Personal de INDESEPAL y de la Dirección de Gestión del Medio Ambiente con apoyo de efectivos de la Policía, realizaron una jornada para incentivar el buen uso del espacio público en inmediaciones de la Galería Central. Una de las estrategias consiste en crear conciencia entre los comerciantes, tanto formales como informales, sobre el correcto uso del espacio público en los alrededores de la Galería Central de Palmira. Al respecto de estas acciones y la manera en que se vienen desarrollando, se refiere Luis Guillermo López, funcionario de INDESEPAL. El día de hoy estamos realizando nuevamente unas jornadas para que los comerciantes de la parte externa de las plazas tomen conciencia con el tema de los residuos, el manejo de los residuos orgánicos para que las plazas siempre estén limpias, las calles limpias. Estamos haciendo este trabajo en conjunto con la Administración Municipal, la Policía Nacional, estamos con el Medio Ambiente y todos los funcionarios que están en la cobrada. Por su parte, el superintendente John Aguirre, perteneciente al Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, hace referencia a los objetivos a alcanzar con estas jornadas para la recuperación del espacio público en la Galería Central. Nos encontramos en el municipio de Palmira realizando actividades de acompañamiento a diferentes instituciones con el fin de propender por el cuidado del medio ambiente y de igual manera creando conciencia a los comerciantes sobre la disposición final de algunos residuos por parte del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Nacional. El señor Luis Sánchez, comerciante de cárnicos de la Galería Central, destacó la realización de estos operativos que buscan beneficiar a quienes trabajan en este importante recinto comercial de Palmira. Estos operativos son, si algo hay importante en este negocio de las galerías, son estos operativos, no solamente un día en el medio de mi lado, ojalá fuera constante, constante. Y lo más importante es que hayan sanciones para los que no obedecen. En el desarrollo de estos operativos fueron impuestos varios comparendos a quienes fueron sorprendidos haciendo un incorrecto uso del espacio público en la zona de la galería. Y un juzgado de Palmira dejó sin efecto la sanción de arresto y además la multa impuesta al alcalde de Palmira, Óscar Escobar. La alcaldía de Palmira informa a través del siguiente comunicado la decisión del juzgado primero civil municipal que dejó sin efecto la sanción de arresto y multa que se había anunciado contra el alcalde Óscar Escobar. El pasado jueves, el juzgado primero civil municipal de Palmira dejó sin efecto la sanción de arresto y multa anunciada en contra del alcalde de Palmira, Óscar Escobar, debido a que los documentos que se erradicaron por la administración demostraron el cumplimiento de la sentencia de tutela 015 del 25 de febrero de 2021, por lo que se declaró la inejecutabilidad de la sanción. Cabe destacar que la administración municipal, junto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, suscribió el convenio número 1069 de 2023, el 17 de abril de 2023, con el objeto de aunar esfuerzos entre la administración municipal de Palmira y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, dando cumplimiento a lo perceptuado a la Ley 65 de 1993, asegurando integralmente las necesidades básicas de la población privada de la libertad. Esto con el principal fin de garantizar de manera integral los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad, tanto en centros de reclusión como en centros de detención transitoria. Es importante tener en cuenta que el hacinamiento en las estaciones de policía es una problemática nacional, por cuanto desde la Asociación de Ciudades Intermedias a su intermedias, se ha manifestado la urgencia de procurar el traslado de los privados de la libertad a centros permanentes de reclusión, para que de esta manera, los recursos de logística y personal que se están destinando puedan ser usados en otros espacios al servicio de las comunidades ya que la situación actual se convierte en una sobrecarga administrativa y operativa en cabeza de las entidades territoriales. Fin del comunicado. Alcaldía Municipal de Palmira. Entre la vida y la muerte se debate un joven policía de 25 años de edad, quien recibió un disparo en el pecho, propiciado al parecer por un sacerdote, en la casa cural del barrio Juan Rey, en Bogotá. Según la investigación, dentro de la casa cural se encontraban dos uniformados de la policía que estaban en servicio, tomando bebidas alcohólicas junto con dos sacerdotes. Al parecer, los uniformados se encontraban en el lugar porque aceptaron la invitación, ya que les iban a mostrar un arma ilegal que tenían guardada. Según las autoridades, las cuatro personas estaban consumiendo licor hasta altas horas de la madrugada cuando se escucharon algunos disparos. Uno de los militares estaba herido por la gravedad de su herida. El subintendente Jesús Daniel Cortés fue remitido al hospital La Victoria, donde se debate entre la vida y la muerte. Dice el parte médico que padece un trauma cardíaco severo y su pronóstico es reservado. Los sacerdotes presuntamente implicados fueron identificados como Miguel Ángel González y Frac Castro Guzmán. Los dos quedaron capturados la madrugada del lunes, pero horas más tarde se confirmó que quedaron en libertad mientras continúa la investigación judicial. El teleinformativo del Valle, el único programa de la televisión de la ruralía palmirana estuvo aquí en el Mirador La Laguna, aproximadamente 2.100 metros sobre el nivel de mar. En la parte alta montañosa del municipio del Cerrito Valle del Cauca, donde pudimos contagiarnos con la naturaleza, respirar aire puro y lógicamente de este clima fenomenal. Los invito para que vengan y disfruten la naturaleza. Bienvenidos a Finca Mirador La Laguna. Nosotros con mi esposo desde el año 2017 empezamos con un emprendimiento en nuestra finca debido a las situaciones económicas. Vimos que en el campo podíamos formar empresa y empezamos a organizar la finca de tal forma que pudiéramos acercar a los turistas a los procesos de agricultura, a los procesos con los animales, enseñarles lo que es realmente la vida en el campo y aprovechar estos lindos recursos que tenemos acá, como el río, laguna, la finca tiene varios nacimientos de agua, hay cascadas. Entonces el objetivo de nosotros es acercar a la gente al campo y poder generar empleo acá en el campo para que la gente tenga un medio de sustento y se mejore la situación socioeconómica de la región. Hace un año me presenté al Fondo Emprender del SENA con el Ministerio de Agricultura como mujer rural con un proyecto de turismo rural. Hoy gracias a Dios estamos haciendo ya efectivo este proyecto, nos ha ido muy bien, ya estamos con unos paquetes de hospedaje de servicios que tenemos como es Verde Amanecer, que es en las cabañas, tenemos Durmiendo con las Estrellas que es Camping y también nos ofrecemos hospedaje en la Casa Posada. El hospedaje viene incluido con la alimentación y tenemos senderismo, hay servicio de guías, tenemos caballos, animales, cultivos, diferentes servicios. Estamos a una altura de 2.100 metros sobre el nivel del mar, sobre la cordillera central, municipio del Cerrito, Vereda La Reina. Esto es un clima muy agradable, se respira aire puro, la zona es muy tranquila, muy segura, constantemente nos visita la nube, como ven por acá la neblina y el aire es totalmente puro, son experiencias únicas que se viven acá. Los invitamos a que nos visiten, a que apoyen el trabajo de los campesinos, de la mujer rural, porque estamos generando empleo para las mujeres, para las personas en esta zona y estamos evitando los intermediarios en los agricultores, ya las personas que nos visitan son los que compran los productos por acá, entonces esto ha traído un desarrollo muy bueno a la comunidad de la Vereda La Reina. Este es un emprendimiento que comenzó aproximadamente en el 2017, debido a la pandemia, debido a que no había trabajo, estas personas del campo, personas campesinas se soñaron, idearon este emprendimiento y hoy en día ya presentaron ese proyecto ante el SENA, lógicamente ante la gobernación del departamento del Valle y ahora están encaminados en hacer este sitio turístico del departamento del Valle del Cauca. Esto es una experiencia única, la primera vez que vine pensé que era muy diferente, cuando llegué la verdad eso es totalmente una locura, espectacular, la comida, el camping, ir a conocer el río, las cascadas, esto la verdad vale la pena, siento que uno viene y quiere volver siempre, eso siempre nos pasa, yo vine como turista y ya nunca fui capaz de volver a salir de la finca, es increíble, es mágico, es un lugar donde uno conecta con la naturaleza de verdad, donde uno siente la naturaleza, donde usted puede entablar relaciones muy bonitas, Doña Glais, Don Alfredo, todas las personas que ayudan aquí en la finca, hasta yo mismo a veces estoy aquí y les ayudo a las personas y todos estamos muy contentos, ahora les recomiendo que vengan siempre porque estamos mejorando cada día y queremos que todos disfruten de esta maravillosa vista, que pueden observar acá atrás y nada, se los recomiendo 100%. Los invitamos a que nos visiten en finca Mirador La Laguna, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram como finca Mirador La Laguna, los invitamos a que apoyen este proyecto de Mujer Rural, es un lugar excelente, más agradable, a vivir experiencias únicas, a conectarse con la naturaleza, a respirar aire puro, entonces por acá los esperamos. Estas son las importantes noticias que diariamente queremos darle a conocer a toda nuestra comunidad, al departamento del Valle del Cauca, de Colombia y del mundo, para que vengan acá, se involucren, respiren aire puro, lógicamente los que están enseñados a estar en otros países, aquí tienen un sitio, se involucren con la naturaleza y lógicamente como campesinos, acá los esperamos para brindarles aire puro y lógicamente atenderlos como ustedes se merecen. Rigoberto Vargas, como siempre, buscando la noticia. Conozcamos las cifras económicas del día. Conozcamos las cifras económicas del día. Y les recordamos a ustedes el pico y placa vigente para este jueves en la ciudad de Cane. ¡Gracias! ¡Gracias! Quédense aquí conectados, vamos a una breve pausa. Ya al regreso tendremos más información de su interés aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Regresamos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Acuérdate de Cane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Cane a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Cane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo. En el Valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ah, qué rico. Uf, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, vamos. Valle Siempre Adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Palmimotos CBA y CBA Llanogrande SAS se unieron para brindar un mejor servicio a los palmiranos. Contactos 315-617-0017. Real 317-517-1468. Palmimotos en la carrera 28, número 25-58, frente a la panadería El Realte. Y CBA Llanogrande SAS, carrera 33 a número 3145. Diagonal La Yamaha, la estación Ferrocarril. Atención, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Hornada continua. Palmimotos CBA y el CBA Llanogrande SAS, unidos por la rueda. Cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Todo MED Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno, sigan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. La Contraloría General de la República señaló que la polémica reforma laboral debe garantizar la protección de derechos, la igualdad de oportunidades y el derecho a la asociación sindical. Esto lo dijo en un foro organizado por el ente de control. La Contraloría General de la República evidencia que esta reforma tiene diferencias, lógicamente, con los planteamientos de las tres últimas reformas laborales, mediante las cuales, entre otras cosas, se flexibilizó la legislación laboral, buscando acoplarse a la interna civilización de la economía y abrir paso a modalidades flexibles de vinculación con la finalidad de ajustarse a las dinámicas del mercado. Por su parte, el Gobierno Nacional señala que esta reforma es necesaria para garantizar los derechos de los trabajadores. Estamos cumpliendo lo que prometimos. Ya bien lo señalaba nuestro presidente también en alguna intervención que estamos acostumbrados a que no se cumpla lo que se promete, que estamos sorprendidos porque hemos presentado lo que prometimos en campaña hacer una vez fuéramos elegidos. Asimismo, voces de la oposición del Gobierno señalaron que esta reforma se debe reestructurar porque, así como está, fomentará aún más el desempleo. Esto dijo la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia. Yo veo una reforma laboral que está completamente utilizando mecanismos inconducentes para esos propósitos. La reforma laboral, tal como está, lo que termina es reduciendo el empleo formal, generando mayor desempleo, quebrando pequeños empresarios y comprometiendo la competitividad nacional e internacional. El órgano de control aseguró que es necesario mejorar la labor de vigilancia y control del Ministerio del Trabajo. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. Dentro del marco del Día de la Niñez, el Coronel Carlos Zapata con su equipo de trabajo se desplazó hasta el sector de los Cerezos de la Italia para sacarle una sonrisa a los niños de este sector. Buenas tardes, palmiranos y palmiranas. Hoy nos encontramos celebrando el Día de los Niños acá en Cerezos de la Italia. Estoy con mi amiga Leide y con un grupo de madres y padres que nos vienen acompañando con sus hijos, buscando jamás perder la opción de volver a ser infantes, volver a ser niños. Algo supremamente maravilloso y sobre todo que permite mostrar esa inocencia tan linda y tan maravillosa. Vamos siempre comprometidos en un proyecto de ciudad para que nuestros jóvenes podamos darles y brindarles seguridad, tranquilidad, convivencia, oportunidades educativas, sociales, culturales, recreativas, deportivas. En fin, ellos son el futuro y tendremos que educar al niño para no tener que castigar al hombre. En eso es que vamos enfocados. De igual manera, la líder comunitaria de este sector, la señora Leidy manifestó ese trabajo que se viene realizando con el coronel Zapata aquí en su territorio desde hace aproximadamente seis años. Venimos trabajando desde el 2016 con canchas grandes en la carrera 24 con calle Quinta entre Acacias y Cerezos de la Italia también para el deporte, para los niños y seguridad, ocupando los parques, las zonas verdes para poder ocupar y no vengan los otros dañinos. Tenemos un proyecto desde 2015 que nos entregaron las casas de acá y el 2016 que conocimos al coronel, él nos ha apoyado con ejército, policía y la comunidad trabajando articuladamente. Gracias a Dios, pues, como pueden ver, ya casi ocho años, miren las zonas verdes ocupadas, digamos, tranquilidad, cámaras, alarmas y por supuesto, con el apoyo de él. ¿La actividad que ha traído el coronel Zapata a tu sector en el día de hoy? En el día de hoy estamos cerrando el mes del niño con sorpresas, detalles, rifas, para no olvidar y ocupar siempre los parques, siempre ocuparlos con todas las actividades que nos ofrece el coronel Zapata. Quiero pedirle a toda la comunidad de aquí de Palmira y a todos los que me conocen, ¿se acuerdan de Lady, la que miraba las alarmas comunitarias, todos los frentes de seguridad con los grupos de WhatsApp, con la policía? Les pido que nos acompañe con las firmas, para quedar firmes con el coronel, para que el que, mientras haya seguridad, hay tranquilidad. Firmas con el coronel. Firmes. Nos encontramos en Cerezos de la Italia, celebrando el Día de los Niños, acompañados con parte de nuestro equipo, porque el resto de nuestro equipo se encuentra en el proceso de recolección de firmas. Pero aquí estamos con unos niños, con las mamás, con papás, con una de nuestras líderes y amigas, Lady, y aquí seguimos, haciendo presencia territorial, porque todos estamos... ¡Firmes con el coronel! Importante esta labor del coronel Zapata y su equipo de trabajo que trajeron, que le sacaron una sonrisa a los niños de este sector tan vulnerable del municipio de Palmira. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. En cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito, uniformados adscritos al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, logran la captura de cuatro personas. La Policía Cesar, con el objetivo de ejecutar procesos investigativos y operativos que permitieran recuperar la tranquilidad de la ciudadanía que habita en los municipios de Pailitas, Pelaya, Aguachica, Cesario, Caña, Norte de Santander, llevaron a cabo operativos enfocados en la afectación del Ejército de Liberación Nacional, LN, frente a Camilo Torres Restrepo, donde se lograron las capturas por orden judicial de Samuel Santana Contreras, de 33 años, alias Samuel O'Niño, Ludis López, de 43 años, alias La Enfermera, Enrique Barreto Solano, de 29 años, alias Quique Barreto, y Camilo Elías Lobo Torres, de 24 años, alias Dengue. La aprehensión se adelantó mediante orden emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Valledupar. Estas personas serían las responsables del cobro de extorsiones y ejecución de homicidios en la zona de injerencia, siendo afectados el gremio de ganaderos de la región y comerciantes de los diferentes municipios y corregimientos ya mencionados. Estos también se encargaban de reclutar individuos para fortalecer la estructura criminal de la organización, buscando aumentar su brazo armado y así difundir terror y zozobra en la ciudadanía. Nos permitimos informar de una actividad operativa bastante importante, tiene que ver con la captura de cuatro personas por los delitos de rebelión y terrorismo en el municipio de Pailitas. Actividad operativa desarrollada y liderada por nuestro gaula de la policía en coordinación con la Fiscalía, Ejército y nuestra inteligencia policial. Es importante mencionar que estas personas se dedicaban a cometer acciones ofensivas contra la fuerza pública, de igual manera secuestros y extorsión en el sur del departamento. Por tal motivo son dejados a disposición de la Fiscalía. El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco o arroz de fideo Patacones, ensaladas, frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Vamos a nuestra siguiente pausa al regresar a la parte final de esta emisión para este jueves aquí en CRC el enlace de las noticias Palmira Volvemos ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud Para cuidar la vida Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos Entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos para hablar todo el día Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo En el Valle encontré lugares maravillosos Es que el Valle es un paraíso Y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio Eso encontré Qué rico ir a comer fritanguita río frío Gelatina hace en Andalucía Uf, choladas en jamundí No, ya me dio fue hambre Organicemos el recorrido Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Palmimoto CDA y CDA Ya lo Grande S.A.S. se unieron para brindar un mejor servicio a los palmiganos Contactos 315-617-0017 Real 317-517-1468 Palmimoto en la carrera 28 número 3558 frente a la panadería El Realte y CDA ya lo Grande S.A.S. Carrera 33 a número 3145 Diagonal La Yamaha en la estación Ferrocarril Atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde Hornada continua Palmimoto CDA y el CDA ya lo Grande S.A.S. Unidos por las oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte La cultura Legos Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y Whatsapp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos Todo Med Limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Trazos bajo la inspiración de un rayo Aguas que acunan ballenas Vientos que nos hacen invencibles Lugares de fe que albergan promesas Una hacienda para vivir el paraíso De eso tan bueno sigan tanto Quédate en el valle Lo tiene todo Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Y con esto vamos terminando por hoy con la emisión de este jueves aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira Es el momento de agradecerles a ustedes a estar conectados con nosotros Gracias por sintonizarnos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones y por nuestro sistema en Facebook Usted nos puede contactar y también opinar haciendo uso de nuestras redes sociales Búsquenos con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram e ingresen también a nuestro canal en YouTube Nosotros continuaremos trabajando ustedes Quédense aquí ya viene a continuación sin tantos cuentos Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.